Las voy a tirar ya. Y la escoba. ¿Qué pasó? La escoba. ¿Qué vas a hacer? La voy a sacar. ¿Por qué? Porque ya no las quiero. ¿Por qué ya no las quieres? No. ¿Te cansaste? ¿Te cansas en levantar todo eso? Ajá. Imagínate, mamá. Mamá también se cansa, ¿eh? Pero... Tienes que cuidar, ¿verdad? Ajá. 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 Oye, Titín. ¿Qué? ¿Por qué me tiras? Es que se me cayeron. No. ¿Eh? Se me cayeron. ¿Ya no vas a tener con qué jugar Orbeez? No. Ay, no, qué válvulo. No, ya tiene que ir. Esto es demasiado, ¿verdad? Sí, muy demasiado. Ay, no, santo Dios. ¿Qué has hecho? ¿Eh? Bueno, bye. ¿Enseñanos cómo se barran los Orbeez? Sí. No, sí. Es muy fácil tirar, pero muy difícil recoger. Ay, Diosito santo. Ay, Dios mío. Ay, Dios mío. Adiós. Adiós, Arbis. Adiós. Adiós. Adiós.